¡Holi, holi! En este video quiero llevarlos a este hermosísimo lugar donde se realizó la segunda feria de cactus y suculentas. El lugar se llama Jardín Botánico Lancaster. Es un hermoso lugar donde la naturaleza es lo que nos rodea. Hay especies preciosas. Tenemos variedad de bromelias y los arbolitos que vemos son nativos de acá de Costa Rica, la mayoría. Es un jardín preciosísimo que vale la pena venir a visitarlo. Tiene áreas específicas de bromelias, tiene áreas de orquídeas y tiene otra área que es nueva que es un jardín de cactus y suculentas. Que ese sí hay que hacer un video solamente de él, pero eso será en otra ocasión porque hoy venimos a lo que es la feria. Entonces acá nos vamos acercando mientras vamos observando algunas bellezuras como estas de agua, estas acuáticas, están pero divinas, parecen suculentas. Nos vamos acercando, pero no puede uno dejar de ver esas bellezas que van al lado. Es increíble, increíble acá en Costa Rica la variedad que tenemos de plantas. Allá podemos observar el puesto donde estamos todos acomodándonos. Espero, bueno se vea un día hermoso, espero que nos visiten muchas personas. Les voy a dejar las imágenes, todo lo que tenemos disponible y todas esas bellezuras que pueden encontrar para que se deleiten sus pupilas. Es demasiada belleza para observar, que lo disfruten. ¡Gracias! 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 de ver esas bellezas, les muestro el área recreativa, donde podíamos disfrutar de algo rico, había bastantes comiditas para todos los gustos y así poder contemplar esas bellezas. Después de que la gente hacía sus compritas y comía, hacía su tour por los senderos de todo el parque. Fue una tarde preciosa y todo el mundo salió muy contento, fascinado. Les muestro también parte de mi emprendimiento por el cual estuve en la feria, que son cositas todas hechas a mano y con motivo botánico. Cositas hechas en barro para decorar nuestra casa, porque ya las plantas no solamente están en el jardín, también las tenemos dentro de casa. Y como no todas se dan dentro, menos las suculentas, entonces tenemos este tipo de opción. Suculentas hasta en accesorios. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden suscribirse y nos vemos pronto.